Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania dice que la explosión en Crimea es un adelanto de la contraofensiva. Kyub sostuvo que la arremetida en la península ocupada hizo sentir a Rusia que la advertencia es real y que la evacuación de las familias de los militares allí desplegados lo prueba. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ucraniano declaró este domingo que la explosión registrada el sábado en el puerto de Sebastopol en la península de Crimea sirvió como preparación para la esperada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Kyub. Esta labor forma parte de los preparativos para la amplia ofensiva a gran escala que todo el mundo está esperando, afirmó el portavoz del Comando Sur, en declaraciones citadas por varios medios ucranianos. Según los servicios secretos ucranianos, el estallido, causado presumiblemente por un dron, destruyó 10 tanques con 40.000 toneladas de combustible destinado a la flota rusa del Mar Negro. De acuerdo con la vocera, la remitida hizo sentir a las autoridades prorrusas de la península ocupada y a Moscú que la advertencia es real. El viernes pasado, el ministro de Ucraniano Defensa declaró que los preparativos para la contraofensiva estaban llegando a su fin. El presidente Zelensky avanzó que comenzará a pesar de que Kyub no ha recibido parte de la ayuda militar prometida por los aliados. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dentro de esa narrativa que tú hablas, creo que es importante también pensar en que Putin se está volviendo hacia el estalinismo. Todas sus manifestaciones hablan de la gran Rusia, de las tierras perdidas. Entonces, cada vez se remonta más a las guerras mundiales, donde Rusia fue víctima, pero también luego por fin formó parte de los aliados vencedores. Y toda esa narrativa cala en una parte de la población además que está muy aislada. Exactamente. Y es muy interesante porque hay varias razones por las cuales empezó la guerra. Pero una es que se puede ver que en el 2021 y en el 2022, al inicio, en enero, creció el número de gente en las manifestaciones en Rusia. Y claro, se puede decir que esa idea de tener una guerra, donde se ve como la gente también de Estados Unidos, de la OTAN, luchando contra Rusia, eso también como deja crecer como ese sentimiento. Necesitamos un líder fuerte y tenemos que creer en nuestro régimen en Rusia. Entonces, como eso es una guerra de distracción, que cree después como el nacionalismo se puede utilizar para reenforzar ese sentimiento nacionalista. Yo creo que eso, en mi opinión, era también una de las razones, porque como se puede también comparar con la trayectoria de la anexión de Crimea, en ese momento también hubo como un gran crecimiento de ese sentimiento nacionalista. Y, de verdad, como solamente ayudó a apoyar la figura Putin. ¿Consideras que eso es así, Natalia? Que eso efectivamente fortalece esa figura y que la gente joven también, que tal vez no conoce tanto esos contextos históricos o no los vivió, ¿tiene ahora una nueva oportunidad para ese sentimiento? Bueno, yo creo que sí que la guerra en Ucrania estaban intentando usarlo como el Crimea 2, por así decirlo, como un momento victorioso para Rusia, porque al principio el cálculo era otro. El cálculo era conquistar Kiev en tres días. Entonces, si fuera eso el caso, sería una guerra pequeña victoriosa, como se dice siempre en Rusia, si tu rating en casa es malo, pues tú haces una guerra pequeña victoriosa y todo está bien. No salió así, porque Putin o sus militares, sus jefes, se han calculado muy mal esta guerra. Y yo veo que el apoyo de Putin al principio quizás subió un poco, pero luego estaba fluctuando mucho porque en este verano hemos visto que no han conseguido nada realmente de esa guerra, incluso han perdido algunos territorios que han tenido antes. Entonces, no creo que ayude realmente a fortalecer su apoyo. Pero lo que también quería decir antes sobre la cárcel y los prisioneros en la cárcel, que por ejemplo vimos que a Alexei Navalny sí que le trata muy distinto que a otros prisioneros y fue muy interesante ver una entrevista con un prisionero que estaba en cárcel con él, que todos ni le dejaban mirar a él. Y esa cárcel es muy famosa para ser una de las más cárceles donde hay más torturas. Y si contra la gente normal, por así decirlo, unos prisioneros normales que están en esa cárcel, ya hay esas torturas. Imagínate que lo que pasa con Alexei Navalny. Es una cosa. Y la segunda cosa, mucha gente que está ahora luchando en Ucrania han salido de la cárcel con la Chebacá Wagner, les ofrecen ir a la guerra en vez de estar en la cárcel. Y si tú aceptas esta oferta, significa que tu estancia en la cárcel no es muy confortable. Que hay cosas mejores incluso en la guerra. Hablabas de que Putin calculó algunas cosas mal, pero también es cierto que Putin calculó algunas cosas bien. Y hablamos sobre todo del impacto de las sanciones económicas. Ningún país del mundo está sujeto a tantas sanciones como Rusia. Más de mil empresas extranjeras cerraron sus operaciones en el país en tan solo un año. La meta es poner al gobierno bajo presión y debilitar su economía. Pero tanto la economía como la sociedad de Rusia han sido sorprendentemente resistentes. Bolsas, vestidos, zapatos. En Moscú florece la venta de moda de segunda mano. Esta chaqueta es de una marca local y es mucho más barata que las marcas extranjeras. Antes comprábamos en H&M. Ahora encontramos aquí la misma ropa y cuesta 10 veces menos. Ir de compras sigue siendo posible en Moscú a pesar de la guerra y las sanciones. Como aquí en Sweet House, una copia bielorrusa de Ikea. Como muchas otras empresas extranjeras, Ikea se retiró de Rusia tras el inicio de la invasión a Ucrania. Muchas cadenas como McDonald's o Starbucks ya tienen un equivalente ruso. Quien tenga dinero no necesita prescindir de nada. Incluso es posible comprar marcas extranjeras a través de intermediarios en Internet. El Kremlin se alegra de que el colapso de la economía rusa no se haya materializado hasta ahora. Se refuerzan las tendencias positivas. Según los datos operativos, desde principios de abril la facturación del comercio minorista ha aumentado un 25%. Consumir en vez de protestar. ¿Cuánto ayuda a Putin la buena coyuntura económica? Un factor que siempre se menciona como un factor clave. Carmen, ¿qué percepción tenés vos también como experta en temas económicos? ¿Consideras que la situación que vive Rusia actualmente, que no es tan mala como se pensaba, favorece el hecho de que la gente acepte estar en un país en guerra? No es tan mala como se pensaba porque se había calculado que tendrían una recesión impresionante, pero tienen una recesión. El año pasado cayó la economía más de un 2%. En Europa, en la Unión Europea, creció un 3%. Es verdad que las previsiones del Fondo Monetario Internacional son mejores para este año y para el próximo. También lo son para los europeos. Y por tanto, pues sí, es una sorpresa que no se haya producido el colapso económico. Pero yo creo que ha sufrido mucho el coste de la guerra. Es muy caro, se ha elevado mucho para Putin y se sigue elevando. Lo han conseguido en parte porque las sanciones económicas han podido sortearse con muchísimos trucos. Depende del sector que sea, Putin se las ha... se ha desenvuelto muy bien en el contexto internacional para encontrar trucos y seguir comerciando. Por ejemplo, se sabe que ha comprado una naviera de cientos de barcos viejísimos, pero con ellos puedes seguir exportando el petróleo que antes se exportaba con barcos europeos y ahora ya no se puede. Luego tiene, por ejemplo, firmas en paraísos fiscales. Consigue, con empresas tapaderas, pues seguir negociando y comerciando con prácticamente todo el mundo a través también de países que le han prestado sus servicios. Conocemos, bueno, el tema de China, ¿no? Que no está exportando armas, pero sí les está ayudando con temas financieros y sobre todo importando mucha energía. De la India lo mismo, pero hay países también, incluso de la OTAN, como Turquía, que le está haciendo muchos favores también con el petróleo y con firmas paralelas. Y luego ahí tienen la unión aduanera esta entre los países que formaban la antigua Unión Soviética, ¿no? Pues Armenia, Kazajistán, Bielorrusia, todos ellos se ayudan, pero son economías con poco poder, ¿no? Y luego, bueno, los que están más aislados del mundo, pues desde Corea del Norte, Venezuela, Irán. Irán sabemos que está exportando incluso drones y otro material bélico, pero siguen teniendo problemas para... Rusia sigue teniendo muchos problemas para encontrar material sensible con el que pueda mejorar su ejército y sus municiones, ¿no? Porque los semiconductores, pues, son un bien preciado y está contabilizado en muy pocos países. Eso todavía le está costando mucho trabajo. Hay sin duda dificultades y, sin embargo, Marina, lo que uno se pregunta, todo lo que nos explicó Carmen, ¿no era previsible? ¿Cómo es posible que en Occidente se haya hecho una predicción tan drástica? Se hablaba, por ejemplo, de que la salida del sistema SWIFT de transferencias bancarias era una, cito, bomba atómica para la economía de Rusia, que se estaba ahogando o que se iba a ahogar la economía y, sin embargo, vemos una situación totalmente diferente a más de un año. ¿Cómo fallaron tanto esas predicciones? Sí, no, la verdad, como esperamos una caída de 10% del PIB en Rusia y ahora como hablamos de una caída de como 2-3%. Pero la verdad es que, como explicó Carmen, es que hay tantos países que todavía quieren tener comercio con Rusia y, sobre todo, ya dijo Armenia, pero también Serbia, donde creció enormemente las exportaciones hacia Rusia. Y, bueno, la Rusia es un país que tiene, es un país rico, no es un país pobre. Entonces, como también tiene empresas que tienen billones de rubel. Y eso es muy importante para comprender, pero yo creo como para, como ella también dijo, semiconductores y algunos medicamentos, ahí tienen la fragilidad. Y sobre todo porque como la gran meta en ese momento de Putin es congelar la guerra en la Ucrania. Porque sabe si hay una escalación y, sobre todo, si los ucraínos con ayuda americana y del occidente, por ejemplo, ahora como utilizan los tanques o también como los aviones de combate como el F-16, ellos tienen dificultades porque como necesitan para su, su, la nueva etapa, necesitan, por ejemplo, también misiles de, con guiadas de precisión. Y para eso, como se necesitan esos semiconductores. Y la verdad es como en la producción de semiconductores, ni la India ni la China pueden ayudar. Y entonces, solamente la verdad, como es la Corea del Sur, es Taiwán, es Estados Unidos, donde como hay la gran producción. Entonces, como hay, la verdad, los lujos en ese momento tienen miedo de, si hay una escalación y sobre todo al nivel técnico en Ucrania, no pueden vencer esta guerra. Pero si la guerra se congela, ellos sí tienen como la posibilidad de mantener una guerra a un bajo nivel, mucho más largo que tal vez la Ucrania y también la OTAN. Eso se ha hablado mucho de esa estrategia de alargar el conflicto por la resistencia que tiene el ejército ruso. Ahora, Natalia, yo me atrevería a decir que si la gente está en contra de la guerra en Rusia, no es todavía por el sistema económico, no es porque la gente no puede comprar lo que quiere o está teniendo realmente necesidades económicas. ¿Qué ha cambiado por lo que observas vos en el día a día de la población en Rusia? Bueno, si el 2% de la economía rusa, si lo vemos en grande imagen, pero si vemos la vida de cada día de un ciudadano de Moscú o San Petersburgo o Krasnodar o otras ciudades, la vida sí que ha cambiado. Han ido muchas firmas, muchas marcas que teníamos, la gente no puede comer donde ha comido, no puede comprar donde ha comprado. No es tan incómodo para salir a la calle, pero sí que se nota. Los precios en los supermercados han subido un 30%, por ciento o algo así, dicen la gente que todavía están ahí, mis amigos que viven en Rusia. Y esto sí que la gente no hace planes para tan largo tiempo, se gasta menos dinero, se vive en este estado de incertidumbre, a ver qué va a pasar con la guerra, con el conflicto. No es aún tan incómodo, pero sí que se siente esto. La costa es en la gente y claro que hay una economía paralela, hay unos importes paralelos por Kazajstán, muchos por Armenia, por otros países. Entonces, por ejemplo, si quieres comprar un nuevo iPhone en Moscú, puedes hacerlo. No va a ser un iPhone original, quizás va a costar un poco más, pero realmente puedes hacerlo. Si quieres comprar algo parecido al H&M, también puedes encontrar esas cosas. No es tan malo, por ejemplo, los coches. Los coches alemanos, las productoras de coches alemanos han ido del mercado ruso. Entonces, por ejemplo, ahora si tú buscas, digamos, un taxi en Yandex Taxis, en una app, ya ves que las marcas que te vienen son quizás de China o de Japón o de otros países o de Kazajstán o algo así, pero no son coches alemanes. Es un pequeño cambio que sí que se siente la población que no vive como ha vivido antes. Pero aún no podemos decir que el país está en la pobreza y la gente no tiene nada que comer y por eso va a salir a la calle. Yo creo que estamos muy lejos de esto. Definitivamente. Ese es el consenso. Ahora, ¿qué predicciones hay, Carmen, también para el desarrollo de la economía rusa? Porque una cosa es lo que tal vez percibe el consumidor, pero lo que sí es cierto es que muchas empresas se han visto afectadas por no poder exportar. ¿Para dónde vamos en ese aspecto? Pues Europa se está tomando más en serio el tema de coordinar las sanciones, porque si no se coordinan las sanciones, realmente no sirven para mucho. Y Estados Unidos tiene, por ejemplo, una oficina de control de activos en el exterior y ya sabemos que son implacables. Cuando un banco americano se salta las reglas impuestas con un país sancionado como Irán o con Rusia en esos momentos, el gobierno americano es implacable. No ocurre lo mismo en Europa, donde las competencias están muy difuminadas y cada país es soberano en tema comercial. Por ejemplo, en el tema de semiconductores, sí Bruselas impone reglas determinadas, pero hay muchas excepciones con el gas, con el petróleo, etcétera. Lo que sabemos es que han mejorado las perspectivas económicas para Rusia, precisamente por eso, porque las sanciones no están funcionando como deseamos. Yo creo que va a haber una coordinación mayor, eso es lo que está intentando Bruselas y quizá poder ahogar un poquito más la economía rusa, pero dependerá también de cómo actúen los países que hasta ahora se dicen neutrales como la India o China, pero que sabemos que de forma paralela o por lo bajo están ayudándoles financieramente con petróleo, etcétera. Y está claro que las ofensivas diplomáticas de Occidente o de la Unión Europea, por ejemplo, en particular, tampoco han funcionado para que esos países cambien su postura con respecto a Rusia en este momento, ¿verdad? Hablamos de la India y de China en particular. No es fácil, no es fácil porque las líneas comerciales estamos en la tercera globalización histórica y las redes comerciales están muy entrometidas unas con otras. Es casi imposible que un producto que se llama hecho en Alemania esté hecho realmente aquí. A lo mejor está el motor se ha producido en China, se ha montado en República Checa y las partes más pequeñas a lo mejor vienen de España y de Francia, no se sabe. Cada producto es un mundo en estos momentos y entonces es muy difícil perseguir todo eso hasta saber qué país se está perjudicando, qué país se está saltando en las reglas, ¿no? Y justamente se habla mucho de que las sanciones también han perjudicado a los países que están imponiendo las sanciones. Marina, a tu perspectiva, ¿podría ser que haya un momento de reflexión, de autocrítica quizá también en Occidente donde se diga esto claramente no está teniendo los efectos que nosotros queríamos y tal vez habría que considerar cambiar esa estrategia? Mira, un sistema de sanciones siempre es solamente un herramienta en toda la estrategia como manejar esa situación en la Ucraina. Y siempre se sabía que, bueno, tenemos que hacer algo en los asuntos económicos, pero también claramente en los asuntos militares y después también políticos y diplomáticos. Y la verdad, como las sanciones, tal cual, casi nunca logran la meta definida. Eso es el ejemplo de Irán y también como de la Correa del Norte, ¿no? Siempre hay que poner como una mezcla de todas esas políticas juntos y después, como se puede esperar, tal vez algún cambio. Me gustaría añadir un punto que a mí me parece importante porque como, sí, en ese momento se ve que como el nivel de vida en Rusia queda más o menos al mismo nivel. Pero la gente educada, que son los ingenieros de Haití, otra gente que, la verdad, como trabajaba para las empresas europeas y americanas, se fueron del país. Entonces, la trayectoria como al medio plazo de Rusia es muy mala, sobre todo en estos asuntos, porque se ve claramente una revolución energética, como hacia como energías renovables y no se quiere utilizar más como el petróleo o el gas. Pero eso es como la industria de Rusia. Y si ahora ha perdido como estos, las cabezas que pueden como también hacer esta revolución en Rusia, eso como es una señal muy mala para la trayectoria económica al futuro. Pero claro, en este momento eso tal vez no cuenta tanto, porque como para Putin, el objetivo en ese momento es ganar la guerra en la Ucraina y quedarse en poder. Pero para, yo creo, el futuro de la Rusia eso es algo fundamental que también no se puede olvidar. Otro punto que me gustaría añadir para... Tenemos muy poquito tiempo, pero... El futuro es que la población rusa a medio y largo plazo está encogiendo. Mientras Estados Unidos ha crecido un 30% en los últimos... un 20% en los últimos 30 años, la población rusa ha disminuido un 2% y eso a medio y largo plazo es un desastre para un país. Difícil hacer proyecciones para el futuro sin duda alguna. Muchísimas gracias a las tres, Natalia, Carmen, Marina y a ustedes por la compañía. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.